Propiedades del Gingoviloba. ¿Qué es el Gingoviloba? Es una planta medicinal procedente de China cuyas hojas se utilizan principalmente en distintos tratamientos para trastornos del cerebro o de bajo flujo sanguíneo. El Gingoviloba es uno de los árboles más antiguos que existen, y su uso en medicina data desde hace más de 2000 años. Función. Las propiedades de las hojas de Gingoviloba parecen tener efecto sobre la sangre y su circulación, y por ello sus beneficios se encuentran por diferentes partes del cuerpo. Las semillas de este árbol además parecen tener sustancias que son capaces de eliminar ciertas bacterias infecciosas y hongos, aunque también cuentan con toxinas perjudiciales para el cuerpo, por lo que el uso de estas semillas es menos frecuente. Tomás. La forma de tomar Gingoviloba más frecuente es mediante una infusión, secando sus hojas. También se puede encontrar en comprimidos, en extractos líquidos o en geles antivaricosos. Usos. Las hojas del Gingoviloba han demostrado su eficacia para los siguientes tratamientos. La ansiedad. Diversas funciones mentales. Mejora la memoria, la velocidad de pensamiento o la atención, entre otras. La demencia. Entre ellas, la causada por el Alzheimer. Los problemas de visión en personas con diabetes. La vasculopatía periférica. Es una enfermedad que provoca una mala circulación sanguínea en las piernas que provoca dolor y sensación de pesadez. El síndrome premenstrual. La esquizofrenia. La disinesia tardía. Una patología que hace que los músculos se muevan de forma involuntaria. Vértigo y mareos. Existen numerosas enfermedades para las que también se suele emplear el Gingoviloba pero para las que no existen suficientes pruebas que demuestren su eficacia como la pérdida de memoria relacionada con la edad. La disfunción sexual. El trastorno afectivo estacional. Aquellas personas que sufren una depresión con el cambio de estación. Asma. La dependencia a la cocaína. La hipertensión arterial. La esclerosis múltiple. El zumbido en los oídos. Las cardiopatías. La dislexia. La fibromialgia. Cánceres como el colorectal, de estómago, de ovario y de páncreas. Las hemorroides. Las migrañas. El síndrome de Reinaud. Un trastorno de los vasos sanguíneos. La conjuntivitis alérgica estacional. Los accidentes cerebrovasculares. El colesterol alto. La arterioesclerosis. El endurecimiento de las arterias. Efectos secundarios. La toma de gingoviloba puede ocasionar algunas molestias, sobre todo si se ingiere en exceso. Molestias estomacales. Dolor de cabeza y mareos. Estreñimiento. Latidos fuertes de corazón. Reacciones alérgicas en la piel. Contraindicaciones. El gingoviloba no está indicado para las personas con las siguientes condiciones. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Los niños menores de 5 años. Aquellas personas consangrados frecuentes o que toman medicamentos que fluidifican la sangre. Las personas que han sufrido ataques epilépticos o convulsiones.